¿Qué opinas de lo que pasó con Marcho y que ayer le das a Pató del canterano y le digo, ya pidió disculpas? Sí, nada, bueno, los que jugamos al fútbol sabemos lo que son los momentos que van a entrar en la partida, así que son momentos que por ahí sobresalen del jugador. Pero no, tratamos de no darle importancia, no sabemos que pasa, puede pasar, ha pasado en otro lugar y ha pasado cosas peores, así que no le damos la importancia que tiene que tener. Bueno, ha trascendido ya que de manera interna y de acuerdo al reglamento que existe dentro de América, el club sancionará a Agustín Marchesín por esto que ayer conocíamos, la patada al canterano de 19 años, sub 20, Arturo Sánchez. Y no lo puedes pasar por alto, o sea, dependiendo cuál sea el reglamento interno, sí puede ameritar una sanción. Ahora, lo primero era haberlo retirado, la verdad, en la práctica. En ese momento. Sí, claro, no hay justificación y mira que es un portero sobrio, serio, efectivo, personalidad, se ve, aparte, tú escuchas las entrevistas de Marchín y escuchas comentarios de los compañeros, se ve que es buena persona, pero aquí se equivoca terriblemente. Ahora, sin justificarle nada, si es un hecho, Jared, lo platicábamos hace un rato, que no hemos visto y nunca lo vimos el interés guardaz completo, ¿no? O sea, no sabemos exactamente qué pasó antes con Sánchez, si es que pasó algo los días previos, insisto, sin justificar la agresión de Marchesín. No, para mí creo que este es un momento, ¿no? Que él, no sé, se le va el rollo y está con la mente en otra parte y viene esta situación y se siente agredido, se siente que el joven lo está presionando además cuando diciendo, pero oye, ¿por qué me pegas o no sabes quién soy o lo que sea? Esto, la patada viene más por coraje que por, o frustración de algo que por querer hacer daño. Ahora, Jared. Es una reacción a simplemente el momento y ya. Nada más te digo, si es al revés, ¿qué pasa? Ah, no. No, pues el chavo. A lo mejor sale hasta del plantel. El chavo no vuelve a jugar. No sé si salga del plantel, pero claro que le llamaría mucho más la atención, ¿no? Pero ese es un punto que, digo, nos ha pasado a todos los que hemos jugado de fútbol y no solo profesional, un amateur, pero en el profesional te ha tocado verlo, que de repente el titular se siente intocable y él se siente con el derecho de meterle un planchazo a un compañero y no es correcto. O sea, es recurrente. O sea, la lealtad y la actitud deportiva tiene que prevalecer siempre. ¿Es recurrente esto en los entrenamientos? No, no, no sea recurrente. Bueno, pero sí. Pero tampoco es. Yo no sé hoy en día. No es la primera vez que lo ves. Pero antes pasaba más, ¿no? No, hombre, eso pasaba todas las semanas en la época que me tocó. Eso pasaba todas las semanas. Ahora pasa menos, yo creo. Sí, oye. Ahora estás más vigilados. Sí, hay más cámaras siguiendo los entrenamientos. No, no va tanto por las cámaras. Yo creo que ya el jugador ha entendido. Me ha madurado. Sí, reflexiona. Yo no quiero ser tan bien como eran conmigo. Es un buen ejemplo. Antes solían separar demasiado a los titulares de los suplentes. Bueno, de trabajar casi en una mitad de cancha o en otra cancha alterna. El equipo titular y el equipo de reserva. Siempre tienes que enfrentarte a alguien al final del día. No, 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 pero hoy en día ya tienen muchos años. Hoy están más integrados. Están mucho más integrados. Y lo más importante, concientizar, por ejemplo, los juegos del primer equipo, que gracias a ellos nos preparamos para el partido del domingo. Es decir, si no tenemos ese sparring, con esa dinámica o con esta fuerza. Con esta presión. Con esta presión. Porque son los que te hacen entrenar para el domingo tener una mejor actuación. Bueno, pues es lo que ha sucedido con América y lo que se espera que venga una sanción interna, insistimos, de parte de la directiva hacia Agustín Marchicín, según el reglamento. La Copa del Mundo, por ejemplo, me meto rápido en la Copa del Mundo en Sudáfrica. Barrera era el suplente. Bueno, burlaba a toda la defensa. Es decir, nos echaba a perder todos los entrenamientos, Pablo Barrera, por ejemplo. Y la verdad que cuatro lo queríamos sorcar también. Volvemos después de la pausa en Fútbol Picante y nos metemos al tema de Cruz Azul. Se reanuda la liga el fin de semana. Cruz Azul tiene que ir a Aguascalientes a jugarse la condición de invicto. Ojo a lo que ha dicho el Cata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!